El sorteo que hay en Norteamérica es increíble, se nos recuerda ya por el 2001 a la República Argentina, cuatro días de marchas por el asesinato de George Floyd, pero no solamente por las actitudes o acciones racistas del pueblo norteamericano, hay que decirlo en su conjunto, y la policía no escapa a esto, sino también porque realmente se está desmadrando de una manera imponente la situación. Ayer el presidente Trump realmente hizo una demostración de valor caminando por lo que es la avenida que lleva ni más ni menos a los jardines de la Casa Blanca con una biblia en la mano, donde habían asesinado, bueno, había muerto uno de los manifestantes que era católico, indudablemente, como para decir, acá señores, empiezo a poner orden a mano dura ante las disidencias débiles denunciadas por él mismo de algunos gobernadores que no querían, por ejemplo, solicitar la fuerza de la fuerza armada, la fuerza militar para proteger la calle, ¿no? ¿Y qué iba a hacer? ¿Le iba a pegar con la biblia? Bueno, se sacó la foto, no te olvides que están en campaña. Voy a movilizar, bueno, claramente no solamente lo de Floyd, hay que entender que están en campaña, hay que entender que hay segmentos que no quieren saber absolutamente nada con Trump, sumarle el contexto ideal de lo que es la pandemia con cuarentena y todo lo que es el descenso de la pujanza económica, algo que era su caballo de batalla para el presidente Trump con el tema del incremento de las posibilidades de empleo, un 20% descendió, entonces está todo el caldo de cultivo y en donde todo el mundo realmente está revolucionado. Hay un famoso refrán que dice, donde se pelean los elefantes queda la tierra arrasada, ¿no? Sí, el tendal. Bueno, esto es lo que está pasando en el orden mundial, por eso los despelotes que hay en todas partes del mundo, entre China y Estados Unidos, se están pasando todas las idas y vueltas. Voy a movilizar todos los recursos militares ilegales para parar el vandalismo, así arrancó diciendo el presidente Trump, que anoche dio toque de queda a partir de la hora 22 para Washington y Nueva York. Ahora, no entiendo el vandalismo, Horacio, porque obviamente el reclamo que tienen o que hace la gente legítima y sabemos, de hace años, sabemos que la policía respondía muy duramente en todo lo que era la delincuencia y golpeaban a Manzalba, a quien caía en sus manos. Bueno, parece que llegó a un extremo, lo que sí es cierto es que han roto absolutamente... A ver, entraron, rompieron y se chorearon todas las carteras, Luis Butón, digamos. Luis Butón. Sí, entre tantas cosas, chorearon a Walmart, han roto absolutamente todo. Ah, bueno, los saqueó. Por eso eso es un acto de vandalismo. Él considera a estos grupos ya lisa y llanamente terroristas, ¿está? Los menores entienden que las reuniones pacíficas con el tema de las críticas por el tema del racismo son claras, pero que entienden que los sectores anarquistas, opositores y demás ya están haciendo vandalismo y son terroristas y por eso el toque de queda implantado desde la hora 22 anoche en Norteamérica. Atención con el desmadre que se puede venir ahí. Tema número uno.